Hayley Westenra de 24 años se hizo famosa en 2003 con su primer álbum Pure, que vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo. Pero esta chica ya era una estrella internacional con solo 16 años. Ahora la joven soprano neozelandesa está promocionando su quinto álbum, Paradiso, en colaboración con el maestro italiano Ennio Morricone. Él aún ve la voz como un instrumento y esa es la forma en que el álbum ha sido elaborado. Mi voz se entreteje con la música y la orquesta, por lo que es un álbum bastante diferente para mí y también la forma en que ha sido producido. Lo ha dejado como en bruto, sin pulir ni nada. Su música es tan emotiva que me he encontrado dando más de lo que suelo dar. He tenido que profundizar bastante. Morricone produjo todas las interpretaciones vocales, así como la creación de nuevos arreglos para cada pista y la realización de cada sesión con su propia orquesta de 120 piezas, la Sinfonietta di Roma. La banda irlandesa Western Life anunció en octubre que se separaba tras presentar su último trabajo y su gira de despedida el año que viene. Se van después de 14 años de carrera y 11 discos publicados. El 21 de noviembre se podrá comprar el segundo álbum de grandes éxitos. El primer single se llama Lighthouse. La banda ha vendido más de 20 millones de álbumes y vídeos en el Reino Unido, el país donde comenzará su despedida el año que viene antes del adiós definitivo.